Las religiones están hechas para la paz y la reconciliación y no deben ser interpretadas De otra manera, lo dijo el Papa Benedicto XVI hace poco y lo dijo en Turquía Aprovechando la mano tendida, aquí en España la Junta Islámica le ha pedido permiso para rezar dentro de la Mezquita de Córdoba Todos sabemos que la Mezquita de Córdoba fue en otro tiempo un importante centro de oración para los musulmanes Las peticiones de algunos de ellos para realizar de nuevo sus oraciones allí han abierto una polémica dentro y fuera de la ciudad Esta asociación islámica ha escrito una carta al Papa Benedicto XVI Asegura que no pretenden apropiarse otra vez del templo, sino poder compartir con los cristianos el rezo para enterrar enfrentamientos pasados Los musulmanes cordobeses han respondido con la oración ante la Mezquita de Córdoba Al comunicado del obispo que se niega a que los musulmanes puedan orar en la Mezquita Catedral El obispo alega que el uso compartido de rezos musulmanes y cristianos generaría confusión entre los fieles Mientras el ayuntamiento de la capital prefiere mantenerse al margen de la polémica Reza las puertas de la Mezquita de Córdoba Es su modo de pedir que el uso de este templo sea compartido por católicos y musulmanes Nosotros aparte de esto lo que pedimos es que puntualmente en algunas ocasiones Y como una muestra de entendimiento entre creyentes haya algún rezo conjunto El obispado asegura que un uso compartido solo tiene sentido en un aeropuerto o en una villa olímpica Pero no en una catedral La diócesis ha recordado que antes de Mezquita este templo había sido una iglesia visigoda El ayuntamiento pide respeto y no quiere posicionarse Aunque recuerda que la iglesia tiene la última palabra Tenemos y podemos colaborar conjuntamente en acciones en favor de la humanidad Del hombre, en defensa de los valores, de la paz, de la justicia Pero la oración pública, pues eso cada comunidad tiene su lugar de culto Que es donde la realiza Yo siempre soy partidario de dar libertad a la gente Y si algo se puede compartir es mucho mejor que pelear Yo creo que no, la verdad Cada uno es su tierra que haga lo que quiera Pero la nuestra pues que nos dejen a nosotros también hacer lo que queramos Si nos ven a todos rezando juntos Bueno pues es que pasa que aquí todos son ya iguales Todas las religiones son iguales Entonces pues ese peligro y mucha gente del pueblo sencillo Se podría pues sentir también extrañada Algunos consideran legítima la petición Porque actualmente 500.000 musulmanes viven en Andalucía La comunidad musulmana remitió una carta al Papa con sus peticiones Apelan a los deseos del pontífice de fomentar la convivencia entre religiones Ahora Benedicto XVI tendrá que pronunciarse sobre este conflicto En la carta que han remitido al anuncio de su santidad en España Dejan claro su deseo de crear en torno a la mezquita catedral Un espacio ecuménico único y singular en el mundo Puesto que hay un único Dios Ese Dios es el mismo para todos Y por tanto no solamente la mezquita de Córdoba Sino todos los templos, las mezquitas, las sinagogas Cualquier templo debería estar abierto a cualquier creyente Para la Junta Islámica si esto se llevara a cabo Sería un hecho histórico cargado de significado para ayudar a la humanidad en el camino por la paz Sería bueno para la Iglesia Católica, sería bueno para los musulmanes y sería bueno para Córdoba Este asunto ha generado todo un debate por las calles cordobesas Con tolerancia y con respeto se podía a todos lados Yo personalmente no lo vería mal que se compartiera Ojalá todos los islámicos e islamistas que viven en España sean como Mansur Escudero Que es un tipo muy civilizado y que es un tipo que está por la convivencia de verdad Porque yo lo conozco un poco y está por la convivencia de verdad A mí que se ponga ahora delante de la mezquita reivindicando algo en lo que él cree Me parece digno de elogio Porque es un señor que cree en eso Y además yo por mí, yo por mí lo permitiría En realidad lo que piden no es nuevo La Junta Islámica Española llamó a las puertas de Roma hace dos años Con la propuesta de convertir la joya andalusí en un templo ecuménico Entonces les dijeron que no Ahora ha sido el obispo de Córdoba el que se ha negado Dice que compartir la mezquita solo crearía confusión Y no contribuiría a la convivencia pacífica de las dos religiones Los musulmanes contestan con razones de peso Ponen como ejemplo al Papa Benedicto XVI Que hace menos de un mes en su visita a Turquía Rezaba en la mezquita azul de Estambul Y pedía por el entendimiento entre religiones A mí me parece que no hay ningún inconveniente para que recen juntos Vamos a ver antecedentes El que recordaba en estos momentos es el señor Escudero Que el propio Papa ha rezado en la mezquita azul Si el jefe de la iglesia católica reza en una mezquita Los fieles de la mezquita ¿Por qué no van a poder rezar en la mezquita de Córdoba? Primero esto Segundo, tenemos un presidente de gobierno Está defendiendo la Alianza de Civilizaciones Un gobierno que defiende el acercamiento entre los dos mundos Y tercero, no olvidemos que el templo es español Y los ciudadanos que reclaman el uso del tiempo Que tienen una confesión determinada Son españoles Son españoles Y este es un país a confesional Yo creo que con esos antecedentes A mí me parece que sí que debería permitirse Por lo menos en fechas señaladas Por lo menos en horarios determinados Con algunas salvedades Primero Ha de lado el señor Escudero de compartir espacio No puede hablar de compartir espacio Cuando no hay culto religioso en la mezquita de Córdoba No, se trata de que lo haya No, pero tampoco No lo hay tampoco para los católicos Luego no puede compartir Se trata de que lo haya, ecuménico Ellos pueden entrar como ciudadanos musulmanes Y ver y si quieren orar en una esquinita Sin hacer... No se deja, Pilar Bueno, tampoco los católicos se pueden... Tampoco... Me extraña mucho Segundo, el Papa rezó Como todos habían dicho En la mezquita azul Oro Es distinto Se fue en la esquinita Se quedó en silencio No hizo allí ningún acto de tipo religioso Ninguna ostentación de cristianismo De catolicismo en este caso En la azul Ni siquiera en la de Santa Sofía Porque Santa Sofía es igual que la mezquita de Córdoba No está abierta al culto Por lo cual Pongamos las cosas en su sitio Esto no es un problema de reivindicación de culto Es un problema político La mezquita catedral Es un monumento Patrimonio De la iglesia Y en ese marco De diálogo entre religiones Entre credos y creencias diferentes y distintas Ha de resolverse Peticiones de esta La llaman la ciudad de las tres culturas Durante siglos Cristianos, judíos y musulmanes Convivieron en Córdoba Su monumento emblemático La mezquita es el resultado de esa fusión Declarada patrimonio de la humanidad Es la segunda más grande del mundo Después de la de la Meca Y la única que no mira hacia allí Sino a Damasco Los musulmanes no están obligados por el Corán A acudir una vez en su vida a Córdoba Pero muchos sueñan con rezar en su mezquita Primero fue iglesia visigoda Abderramán primero La compró por cien mil monedas de oro Para rendir culto a la durante cinco siglos Hasta que Fernando III el Santo La convirtió al dios cristiano Son los muros de la única iglesia A la que todo el mundo llama mezquita Los que atesoran la verdad de la memoria Los que atesoran la verdad de la memoria